Y bueno amigos, si queréis haceros un curso exclusivo para entender a los perros de verdad registramiento natural, toda su mente real desde la punta de la nariz hasta el final de su cola lenguaje corporal, porque hace lo que hace, lo que tú le transmites un curso único donde la teoría va unida por supuesto a la práctica exclusivo aquí conmigo, personalizado todo el verano te espero en World Cup Body Academy donde aprenderás a entender a los perros de verdad y 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 Me gusta a mí esta, este tipo de pescadito, muy bien, vamos. Vente por acá, venga, vamos. Vamos, mira David, bien, David, bien. Mira, fíjate, Fugas está allí lejos. Fugas, Fugas, ven aquí, vamos. Fugas, ven aquí, ven, pescadito, ven aquí. Está tenciendo, tiene que bola de brotador. Viene mi amigo Mauri, a ver, Fugas, ven aquí, ven, Fugas, vamos. Mira cómo viene eso, el peluco, tío. Fugas, ven aquí, Fugas, ven. Los perros sueltos, el futuro, tener los perros sueltos. ¿Qué lo tiene? A ver, como a ver si te portan el frente, ya Fugas, ya pescadito. Parece que es mala leche. Pues vamos, ¿tú no la leche, ponemos? Yo te lo puedo tomar por sueldo. Aquí tranquila, como habla, como teñiquitos al cerro. Yo siempre estoy pendiente de ellos. Bien, sácalo de ahí, bien, bien. Claro, y punto, tú domina la situación. Quiero hacer una cosa ahora con las dos. Bueno, nuestro, aquí tenía la cerdita mía, aquí no tiene miedo. Vamos a llevarlos aquí a los tuyos. Vete para acá. Y los soltamos aquí. Píllale para aquí, píllale. Véjate para aquí. Soltadnos un poquito de los cuates porque a estos van a jugar, seguramente. Para que no se dispersen mucho, ¿vale? Véjate un poquito de su bola ahí. No sé si para el niño de trabajo. Está bien. Si no sé cómo va, me lo puedo ir ahí. No sé si para el niño de trabajo, no sé si para el niño de trabajo, no sé si para el niño de trabajo. No sé si para el niño de trabajo, no sé si para el niño de trabajo. El palo no es para pegar, amigos, es la extensión de mi cuerpo. Date quieta ahí. ¿Has visto cómo? ¿Has visto cómo le paraba ahí? Ahí, bien, no hagas nada con las manos. Bien. Date quieta ahí, ¿eh? Estate quieta ahí. Que ahora se va a parar, se va a tumbar, se va a relajar. Date quieta ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Me separo. Si te tranquilizas, yo te doy. Mira que mi paraba en sol. Mira qué bonito, ¿has visto? No tiene sitio y frase, no tiene órdenes. Y ahí, estabilidad mental. Bien, bien, bien. Date quieta, ven aquí, aquí. Aquí, aquí conmigo. Venga, aquí. Date quieta ahí. La hablamos, la hablamos natural. Date quieta ahí. Igual está bien. O sea, controlamos la ansiedad, ¿eh? Date quieta ahí. ¿Viste cómo la paro? Con el cuerpo. Date quieta ahí, ¿eh? Bicha. Date quietita ahí. Bravo, bravo, bravo. Ahora le doy un beso. Ahora sí. Date quieta ahí, ¿eh? Que te veo. ¿Has visto cómo doy la vuelta? Bien. Buah, buah, buah. Pero ya quietita ahí, ya quietita. No, vosotros no hay más besos. Quédate todo el día con el beso. Aquí está Juan Carlos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hubo? Así está todo el día, ¿eh? Cuando vea a los perros así, a la edad. Ahora no paramos, ahora no paramos. Voy a parar a visto. ¿Qué pasa con ir, eh? Acércate un poquito ahí. ¿Qué pasa con ir, eh? En algún momento, coges tú papitis, 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 seguimos. Obligo un poquito con un dedo, bien así. No doy vueltas, no doy vueltas con el perro, evidentemente. Mira cómo se ríe, las vueltas que ha dado, la vuelta que ha dado la vida. Muy bien, aquí, aquí. Bien, vamos, vamos. También podemos tocar un poco toda la columna para relajarla. ¿Ves? Ahora está tranquila. Ahora estimulamos el vínculo de seguridad, de confianza. ¿Has visto cómo al final se ha callado? Ahora hay que desprogramar ese teneno. Mira su oreja para atrás, el estado de ánimo de tranquilidad. Aún tiene un poco de ansiedad. Abre un poco la boca. Eso lo ha creado el ser humano. Con eso hay que estimular lo mínimo en los perros. Bien. Ahí empieza a pestañear lento. ¿Has visto? Se empieza a pestañear lento, el pestañeo lento. Eso lo provoco yo. Es más fácil provocar la ansiedad que provocar la tranquilidad. Porque el animal se condiciona por todo, todo el rato. El perro tiene que saber que le estás hablando aquí. Tiene que saber que le estás hablando. Oye, no. Oye, no. Ve. Venga, venga. 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 Que te quitina. Venga. Ven aquí. Hola, hola, hola. Nuestra propia confianza hace que tengamos el control de los perros. Los perros notan que tenemos el control. Ya son como niños. Ya pueden estar juntos. Y esta persona quién es, ahí en medio de repente, va a salir del canal de YouTube, di hola al canal de YouTube que tengo que daros la vuelta, salvos de la televisión, ficha, humor y mala hostia, como dice el grandísimo Pino Prestanizzi, Pino, pronto nos vemos en la pizzería. Perfecto vas, perfecto. Bien, bravo, bien. Bien, Iván, bien aquí, aquí las tenemos, bien aquí, bichas, aquí las tenemos todas juntas. Bien, lo hemos conseguido amigos, Neris y Noah, juntas por fin. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y ven a Borja Japón y acá. Si queréis salir con vuestro perro en el canal de YouTube, te llamáis al número de la web www.borgecaponiacademy.com 618-03-0849 y salís en el canal de YouTube, como tantos casos hemos hecho con vuestros perros. Tenga el conflicto que tenga. Me llamas, te apuntas y habrá descuentos. Borja Caponi Academy, YouTube. Nos vemos. Borja Caponi Academy, YouTube.